Aquavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Aquavia, reserva natural para tu cuerpo. En Alajero, La Gomera, se pudo disfrutar de una mañana donde el sol era el protagonista. Nubes y claros que dejaban una jornada agradable donde las temperaturas no superaban los 22 grados. Aquí el viento soplaba flojo del norte y el mar permanecía tranquilo. En costas del sur, las olas no alcanzaban el medio metro de altura. Vemos imágenes tomadas desde Antigua en Fuerteventura. Apreciamos en ellas que en esta primera mitad las protagonistas fueron las nubes. Nubosidad que seguirá acompañándonos con el paso de las horas. El viento soplaba del nordeste moderado con intervalos fuertes en estas costas. En zonas del sur de la isla Majorera, las temperaturas rondaban los 23 grados. Además, el mar estaba en calma. Este fin de semana nos espera una jornada similar a la de días anteriores. Eso sí, lo que destacará serán las temperaturas. Lo vemos a continuación. Antes, vamos a mirar la animación de satélite general. En ella vemos cómo esa borrasca que se sitúa lejos del archipiélago no nos afecta a lo largo de la mañana y no nos afectará ni con el paso de las horas debido a esos vientos de componente norte que, como vemos, siguen aportándonos nubosidad. Si nos acercamos un poquito más al archipiélago, vemos en más detalle esas nubes bajas. Estas, a lo largo de la mañana, han cubierto los cielos de la provincia oriental y también varias zonas de las islas occidentales, como es el este de La Palma y también el norte del resto. Mucha nubosidad también en el mar que a lo largo de esta jornada nos ha dejado algunas gotas. Mañana podrá volver a llover de madrugada. Y también, como comentábamos, lo que destacará mañana serán las temperaturas. Estas, debido a esos vientos de componente norte que nos aportan esa masa de aire más cálida proveniente de la península, nos dejarán valores que superarán los 26 grados. El sábado por la tarde subirán un poquito más y el domingo tendremos valores que podrán incluso alcanzar los 28. Ahora vamos a ver el viento, que también es otro factor que destacará. Como hemos comentado, vientos de componente norte que tendrán intervalos fuertes en los extremos este y oeste de la provincia occidental, también en canales entre islas y en interiores de Fuerteventura y de Lanzarote. En estos puntos, las rechas podrán incluso alcanzar los 70 kilómetros por hora. De cara al lunes, refrescarán el archipiélago y las temperaturas volverán a descender. Vamos ahora a ver la previsión en más detalle para cada una de las islas. En el hierro veremos intervalos nubosos en la vertiente norte que serán más frecuentes por la mañana. En el resto de las zonas predominará el sol. La temperatura más alta en esta isla no alcanzará los 26 grados. En cambio, en La Palma de nuevo se superarán los 26 en Tazacorte. En el resto, las temperaturas máximas rondarán los 22 y 24 grados. En el norte veremos cielos con intervalos nubosos. Intervalos también en puntos del surioeste de la isla. En el resto, la nubosidad será menos importante. En La Gomera habrá cielos nubosos en el norte todo el día. Sin embargo, en horas centrales tenderán a intervalos en costas. Sol en el resto de las zonas y temperaturas máximas rondando los 26 grados en el suroeste. En el suroeste de Tenerife, así como en la capital y en la vertiente este, también se registrarán máximas superando los 26 grados. En el resto, rondarán los 24. En esta isla habrá una ligera calima en altura, pero poco significativa. Lo que sí veremos será intervalos nubosos a lo largo de la mañana. En horas centrales predominará el sol y por la tarde volverán las nubes a la vertiente norte. En Gran Canaria, a lo largo de la mañana habrá nubosidad en toda la isla, salvo en cumbres. En horas centrales, donde único veremos esas nubes será en el norte, pudiendo dejar en estas zonas lluvia débil y aislada de madrugada. Calima aligeran altura y temperaturas máximas que superarán los 26 grados en interiores del sur y oeste. En el sur de Fuerteventura, las máximas rondarán también los 26 grados. En la vertiente oeste y norte veremos cielos cubiertos que tenderán a nubosos por la tarde. En el sur y este predominará el sol y se podrá ver algo de calima, al igual que en Lanzarote. Sol en el sur y este y cielos nubosos en la vertiente oeste. En La Graciosa habrá intervalos que serán más importantes por la mañana. Las temperaturas máximas en la isla Conejera podrán superar los 24 grados en el sur. Y en el mar, predominará marejada en costas del norte, mar de fondo del nordeste, con olas que serán inferiores al metro y medio de altura. En el sur la situación será mucho más tranquila. Habrá marejadilla y las olas rondarán el medio metro. Y el domingo seguiremos con nubosidad en el norte de las islas y también en las vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Por la tarde se podrá disfrutar más del sol. Las temperaturas, como decíamos, van a ascender y tendremos valores que podrán alcanzar los 28 grados en varios puntos. El viento seguirá soplando de componente norte. Y nos despedimos ya y lo hacemos con imágenes de las islas. Estas nos las envía Antonio Rico desde el este de la isla de Gran Canaria. Jornada donde el sol ha sido el protagonista. Esta otra es de Fátima en la mañana de hoy desde El Pinar, El Hierro. Y nos despedimos ahora sí con este bonito amanecer de la jornada de ayer desde Gran Canaria. Que pasen una feliz tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia. Reserva natural para tu cuerpo.